La organización Corazones Verdes por la Naturaleza y los Niños, realizó una boda colectiva entre personas y árboles, como un llamado para que la sociedad haga conciencia ante los estragos que sufre el medio ambiente. Desde el municipio de San Jacinto a Milpas, uno de los organizadores, Richard Torres, señaló que también forma parte de un mensaje de paz con la finalidad de que poco a poco vayan cambiando las condiciones que se tienen. Desde Perú ha impulsado este movimiento, para combatir la devastación que se ha generado por el hombre con el uso indebido del agua, la destrucción de los bosques y de las especies. Cásate con un árbol, es una iniciativa para amar, cuidar y respetar a las especias, para fomentar la reforestación, para atender a los que ya están pues son los que generan el oxígeno para todos los seres vivos, aseguró. Cásate con un árbol, señaló que hacen invitaciones a las entidades para realizar estas ceremonias, las cuales tienen como objetivo realizar un movimiento a nivel mundial que contribuya a que las personas luchen cada vez más a favor del medio ambiente. En esta ocasión fueron 30 parejas las que se casaron en una ceremonia en donde se pidió la autorización de la madre tierra, incluso, por vez primera niños se casaron con un árbol. Este es un gran acontecimiento, que los niños participen es muy positivo, así las generaciones crecerán con la conciencia de que deben enfocar esfuerzos para preservar el medio ambiente, para que las autoridades también contribuyan con lo que les corresponde para lograr estos objetivos, dijo el ambientalista. ¡Gracias!